Desde el Grupo L'Extra Chollo queremos desearos una feliz Navidad. Queremos agradecer a todos nuestros clientes y las personas que nos visitan, que confían en nosotros, en nuestro servicio y os deseamos lo mejor para todo el mundo. Un año más, el año 2021 termina, empieza el 2022 con las mismas ganas e ilusión que empezamos el año anterior y esperemos que tengamos como mínimo la misma salud, la misma fuerza que hemos tenido durante este año, tanto nosotros como todo el personal que trabajan la empresa y todos los clientes, que al fin y al cabo son los más importantes. Y nada, esperemos que tengamos una Navidad repleta de salud, alegría y amor, con seguridad y con satisfacción entre todos. Y nada, feliz Navidad y prospera año nuevo.